Usted hablaba hace un rato del liderazgo que tienen que tener los empleadores para la contención de las personas dentro de la empresa. ¿Cómo son también en estos momentos los liderazgos cambian? ¿Cómo son los liderazgos que deben tener los empleados en sus propias empresas para también demostrar que son capaces de adaptarse a estas nuevas situaciones? Claro, es un liderazgo transicional le llamamos nosotros porque hoy en día en esta transición, hasta que todo vuelve entre comillas a la normalidad, uno tiene que estar mucho más preparado para asumir, por ejemplo, tareas, responsabilidades, cargos, funciones que uno tenía antes del terremoto. Entonces, esa flexibilidad muchas veces atenta contra lo que es un empleo, aunque uno está de alguna manera acostumbrado a hacer las cosas de la misma forma, con las mismas personas y en el mismo entorno. Y hoy en día básicamente uno necesita esta flexibilidad. Las compañías van a pedirle a los empleados que sean más adaptables, más flexibles, pedirle algunas competencias y habilidades que no estaban de alguna manera demostrando. Entonces, yo creo que la tónica es la adaptación y la flexibilidad. Por lo tanto, es una reconversión. ¿Cómo se hace esta reconversión? Hay que ejercitar capacidades laborales nuevas, que probablemente antes no se tenían, pero tampoco va a haber una capacitación de por medio. Entonces, ¿cómo se logra eso? Claro, se logra con mucho trabajo en equipo. Yo he conversado con algunas compañías que básicamente toman a veces esta crisis y esta catástrofe como una oportunidad, digamos, de trabajar mucho más cercanamente, con mayor comunicación, mayor interacción, con mayor apoyo. A veces cuando las cosas están en normalidad, uno está trabajando su trabajo, lo mira un poco hacia el lado, aquí se necesitó mucha más integración. Yo creo que eso también va a ser una clave, que los líderes de la organización, los empleados, sepan trabajar mejor en equipo y puedan de alguna manera compartir o complementar su habilidad y su conocimiento. Ya trabajar en el silo va a ser un poco más complicado. Se necesita un poco esa integración. Usted tiene mucho contacto con distintas compañías. ¿Cómo ha visto que ellas han abordado el tema del trono, aunque no se habían visto directamente afectadas, pero sí que probablemente sus empleados se se han visto afectados? Le pregunto, porque según una encuesta publicada la semana pasada por Trabajando.com, a más de mil personas que ellos entrevistaron, sabía que solo un 7% decía que efectivamente sus empleadores se habían puesto en su lugar o les habían dado algún tipo de flexibilidad. Así es. Yo diría que en general las compañías en una primera instancia trataron de mantener el status quo. Aquí no ha pasado mucho, enfoquémonos en el trabajo y los resultados, pero se han venido dando cuenta con el tiempo de que efectivamente aquí hubo un cambio. Hubo un cambio en muchas percepciones de las personas, en su propia tranquilidad. Hay todavía un nerviosismo ambiente. Mientras solo se siga moviendo, las personas no están enfocadas al 100% en lo que tenían que hacer antes del terremoto. Y por lo tanto hay una paulatina transición en que los empleadores se están dando cuenta que tienen que abordar esta tabla de transición con lo que nosotros llamamos una contención. O sea, un poco hacerse cargo de estas preocupaciones, esta infranquilidad que tienen la gente para poder hacerlas más productivas. Conojo algunos casos en que han estado dando, por ejemplo, ciertas pausas en el trabajo solamente para permitir que la gente de alguna manera se desahogue, haya contención y puedan seguir trabajando más orientadas en lo que tienen que hacer. Pero haciéndose cargo de que algo pasó. O sea, esto de que hoy el terremoto ya no es tema. Y pongámonos a trabajar, la verdad que es un poco una visión, un poco de corto plazo. Y es una visión que, pero sin embargo que se ha primado al menos las primeras semanas en algunas empresas. Sí, yo creo que ahora se están dando cuenta los empleadores en que hay una relación directa, aunque esto parezca obvio, muchas veces no se da cuenta, entre resultados y personas. Si las personas no están tranquilas, si las personas no están claras, no están motivadas, no sé, obviamente que no me den un resultado. Y una parte de eso tiene que ver con que yo demuestre una preocupación concreta por lo que le está pasando a las personas. Cuando ellos se sientan de alguna manera acompañadas, escuchadas, contenidas, van a estar mucho más dispuestas a enfrentar esta nueva etapa que obviamente viene con mucho más desafío. Por lo tanto hay una relación entre contención y productividad. Muy alta. Muchas gracias por haber conversado con nosotros en Agenda Económica. Gracias, Marlene. Y con esta entrevista entonces terminamos este día en Agenda Económica, pero les recomiendo seguir junto a CNN Chile, porque ya saben, hay muchas más noticias. Gracias. 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 Gracias.